La solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo En el Evangelio hemos escuchado de San Mateo con varias parábolas en estos últimos domingos Esta fiesta proclama a Jesucristo, Rey del Universo, pero Él triunfa, como estamos en nuestra Iglesia Catedral desde la cruz, muerto y resucitado El resucitado, el crucificado, nos habla de unos brazos abiertos que acogen con amor a toda la humanidad Jesucristo ha proclamado que toda la esencia de la fe cristiana, de la religión es el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, toda la mente, todas las fuerzas y al prójimo como a uno mismo Y en este día el Evangelio nos habla precisamente de el juicio final a través del amor Como dice San Juan, seremos juzgados por el amor Hermanos, escuchar la palabra de Dios tiene siempre una invitación a nosotros a ser ciudadanos del cielo a ser miembros del pueblo santo de Dios a vivir la grandeza de nuestra vocación cristiana Hermanos, el Evangelio de hoy es una de las tres parábolas que pone San Mateo en el capítulo 25 sobre el final de los tiempos Hemos escuchado la primera que era aquello de las vírgenes prudentes y las necias Las prudentes eran porque en sus lámparas que llevaban para recibir al Esposo llevaban también sus alcuzas, sus vasijas con aceite y las necias no, iban y cuando viene la dificultad se quedan sin aceite En esa parábola el aceite significa el amor Si se nos acaba el amor, nuestra vida pierde el sentido La segunda ha sido de los talentos para decir que el Señor nos da unas capacidades nos da la vida para que la empleemos No podemos ocultar ese talento, no hacerlo producir sino al contrario, debemos poner lo nuestro al servicio de los demás Y en esta última nos habla del juicio y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de los ángeles se sentará en su trono glorioso y todas las naciones en su presencia Él se sentará como pastor que separa las ovejas de los cabritos y empieza a indicar los detalles dice, vengan benditos de mi Padre etcétera porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber necesidades físicas de todo ser humano Era forastero y me alojaron También la acogida del que no tiene su lugar o sus derechos Estaba desnudo, me vistieron enfermo y vinieron a visitarme También la solidaridad en los momentos de debilidad y preso y me vinieron a ver con los temas de la libertad Y lo curioso es que no les está diciendo si lo hicieron por amor a Cristo Les está diciendo si lo hicieron por los demás y en los demás está Cristo Hermanos esto es también un signo de que Dios no mira solamente nuestras prácticas religiosas mira nuestra vida Y esto es importante porque a veces uno dice bueno, yo hago estas prácticas y ya está todo bien pero el Señor quiere algo más o lo contrario yo no soy tan tan de prácticas religiosas pero hago el bien el Señor mira el bien que haces Es decir la mirada de Dios es la mirada pues de Dios grande etcétera Hermanos en este día de Cristo Rey también debemos pedir como hacía San Agustín por la ciudad de Dios que construyamos una ciudad justa una ciudad de convivencia una ciudad de dignidad para todos La primera lectura es del profeta Ezequiel que habla del pastor que cuida de su rebaño y cuida de sus ovejas y especialmente cuida de las más dice apacientaré a mis ovejas la llevé llevaré a descansar buscaré a la oveja perdida haré volver a la descarriada vendaré a la herida sanaré a la enferma dice pero exterminaré a la que está gorda y robusta será para comerla como se hace con las ovejitas bien pero el Señor va allá dice yo voy a juzgar entre oveja y oveja hermanos en la lectura de San Pablo nos habla al final que Cristo reinará sobre todo hermanos en esta fiesta es bueno que también pensemos en nuestra vida hay un nivel personal que debemos cuidar es decir lo que llamamos la honestidad personal quien soy yo que me motiva como me comporto me vean o no me vean porque es la base de vivir mi vocación soy cristiano consagrado a Dios una vocación del bien de hacer el bien y debemos examinar esta dimensión la siguiente es la dimensión familiar y comunitaria como me comporto yo en la familia en la comunidad sé colaborar sé ayudar sé valorar a la persona sé darle importancia sé perdonar sé olvidar las ofensas para que haya una convivencia hermanos comunitariamente familiarmente debemos cultivar todas estas cualidades los niños los jóvenes mayores toda la familia y es una dimensión muy importante y ver qué es lo que hace que yo ofenda a la comunidad ofenda a la familia si a la familia le ofende un defecto como puede ser tantas veces la chupa la borrachera si eso destruye mi hogar tengo que ser fuerte para decir no quiero que este problema rompa mi hogar sea eso sea la infidelidad sea la violencia doméstica todo eso un cristiano tiene que planteárselo en serio no puede ser uno tan condescendiente bueno yo soy así y eso hoy día somos más conscientes de la dimensión constructiva y no hacer el mal hermanos está también la dimensión social los profetas en el antiguo testamento cuando hablaban de lo social molestaban claro decían a los comerciantes que tu báscula no esté trucada para que no estés engañando en los precios si tienes que ayudar no hagas la usura te aproveches del que está necesitado para prestarle le prestas a unos intereses abusivos todo esto estaba contemplado en el antiguo testamento también había ejemplos como aquel rey que tenía sus ovejas etcétera y se encapricha en ir a la ovejita de un pobre y quiere hacer la fiesta con la ovejita del pobre y entonces el profeta le dice has abusado de tu poder de tu riqueza de tu poder y también hoy somos conscientes del nivel que llamamos ecológico vamos a poner un ejemplo en lo que es vivir en la comunidad si yo no cuido el medio ambiente evidentemente pues lo destruyo vamos a poner que tengo que hacer en mi chaco en mi esto quemar lo que tengo que quemar y no soy preocupado y quemo todo el monte mi indolencia evidentemente tiene una repercusión estoy dañando entonces uno tiene que ser conscientes para cumplir la normativa que hace que mi fuego no sea un fuego destructor también si yo estoy en una ciudad y no hay alcantarillado pues tengo que tener mi pozo ciego si yo hago que todas mis aguas hervidas van a la calle estoy contaminando el ambiente todas estas cositas ya somos conscientes y hay unas leyes que deben cuidar también hay ejemplos supongamos el tema un tema muy sencillo que me comentaban estos días si yo estoy en un barrio y hago mi pan de cada día y lo estoy cuidando y me gano para subir adelante y viene otra persona que está todo el día con una megafonía y me quita mi negocio ¿qué me defiende? es una cosa que llamamos competencia ilegal porque uno debe tener su tienda el que quiera va a comprarle pero uno puede estar todo el día haciendo una competencia que no es correcta ¿y quién defiende siempre al pobre? quien habla por la boca del pobre la iglesia tiene que hablar por la boca del pobre es decir para decir usted tenga su negocio y respete sus horarios usted tenga su negocio y respete los días que le toca trabajar usted tenga su negocio y lo haga con una competencia legal no porque usted tiene más medios pueda arrasar con todo pongamos por ejemplo que en la comunidad hoy somos más conscientes como pasa en los colegios del reciclaje pues es bueno que también una comunidad una alcaldía una ciudad vaya preguntándose estamos empezando a reciclar para hacer la vida más bella sostenible no contaminante es decir hay muchas formas de contribuir al bien común supongamos que uno se mete vamos a poner en el narcotráfico y hace pues además de lo malo que lleva el negocio que lleva la muerte tantas gente hace que yo tenga mucha plata y pueda invertir en lo que en lo que quiera mientras que la persona honrada tiene que buscar el dinero con su trabajo con negocios honestos es una competencia ilegal ¿quién tiene que hablar? pues la sociedad y la iglesia también porque la iglesia si quiere anunciar a Cristo rey del universo tiene que cuidar de todas sus ovejas como decía Ezequiel de la perdida de la descarriada de la herida de la enferma de la débil y en este aspecto ¿cómo cambiar? en primer lugar es el cambio de uno ser consciente mis acciones en qué medida construyen o perjudican en qué medida mis acciones están dentro de un nivel de justicia social o de prepotencia en qué medida mis acciones tienen tienen cuidado del otro en sus necesidades materiales espirituales de libertad de acogida en qué medida yo soy de los que me hago abusivo y esto siempre la conversión debe ser de uno si uno no quiere cambiar ni una prisionadora lo hace cambiar tiene que venir de uno que sea consciente y ayudarnos unos a otros en este compromiso así el evangelio nos dirá al final les aseguro que cada vez que lo hicieron lo hicieron conmigo que no lo hicieron lo hicieron conmigo cada vez que no hicieron con el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron conmigo entonces si yo mi actitud está perjudicando a un débil a una persona estoy poniendo a Cristo también lo estoy machacando lo estoy perjudicando y por eso dice estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna pidamos al Señor que nos haga que entender que el amor esta bonita palabra esta bonita realidad se exprese en los hechos de cada día a nivel personal a nivel familiar a nivel comunitario y a nivel ecológico a nivel del cuidado de la naturaleza el Papa también en la famosa encíclica laudato si ha hablado también de este cuidado de la naturaleza dicen Dios perdona siempre el hombre a veces la naturaleza nunca si la destruimos la naturaleza queda destruida entonces tenemos que ser conscientes y el Papa en esta encíclica que ha publicado el día de San Francisco Fratelli Tutti nos invita a que seamos hermanos hermanas que practiquemos la fraternidad y la amistad social y no se puede ser hermanos ni amigos si uno se aprovecha del más débil que el Señor nos haga entender que el reinado de Cristo es reinado de amor justicia paz solidaridad de ternura amén